Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de Carles Aleñá porque ya es oficial, nueva venta en el Barcelona, Aleñá deja el Barcelona y ficha por el Getafe. ¿Qué me parece esta venta? ¿Qué me parece esta salida? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, toca comentar este tema, ya es oficial, Carles Aleñá, nuevo futbolista del Getafe. Había jugado, cedido esta última temporada en el equipo madrileño y finalmente se ha quedado allí porque él, su sueño era triunfar en el Barcelona, regresar al Barça, pero en el club le han dicho que no cuenta con él. El Barça tiene que hacer caja y Koeman se ve que no cuenta mucho con Aleñá. Finalmente firmará 5 años por el Getafe que pagará 5 millones de euros, eso sí, el Barça tendrá un porcentaje en una futura venta del jugador que hablan de un 50%. Un 50% en una futura venta, es decir, si el Getafe lo vende en un futuro, o sea, en un año, dos o tres, pues bueno, el 50% del precio de esa venta será para el Barcelona. Eso está bien, ¿vale? Eso está bien. ¿Qué está también bien? Bueno, 5 millones de euros, a mí me parece poco, pero más no te van a dar, o sea, más no te van a dar. Es que la situación, y es lo de siempre, cuando un club está necesitado, los otros clubes también lo saben, por lo cual se aprovechan de eso. Entonces, ¿tienes necesidad? Sí. ¿Quieres vender a Carles Aleñá? Sí. ¿Cuánto cuesta? 15 millones. No te los doy. ¿Te doy 5 o no te doy nada? Porque la necesidad la tienes tú. Tristemente así funciona el fútbol y tristemente así funcionan los negocios y la vida en general. ¿Estás necesitado? Se van a aprovechar. Se van a aprovechar. Lo mismo que cuando alguien, por desgracia, no tiene un trabajo ni un sueldo, finalmente acepta casi lo que sea. Cualquier condición total de tener dinero, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Es lo que hay. En su día, también, se fue Neymar. Tuvimos 220 millones de euros. Claro. Ibas al mercado con 220 millones. Los clubes sabían que tenías 220 millones. Por eso el Barça pagó esa cantidad por DML y por Coutinho. Porque sabían que el Barça tenía de esto. Ni más ni menos. Así funciona todo. Pues ahora mismo estamos al revés. Precio de Aleñá. El valor de mercado de Aleñá es de 15 millones de euros. ¿Vale? Según Transfermark, el valor de mercado de Aleñá es de 15 millones de euros. Lo vendemos por 5. Por lo cual estamos hablando que lo vendemos a un precio bastante inferior de su valor. Es decir, la venta, en general, no es una buena venta. No es una venta que digas, ¡oh! Extraordinario. No. Pero hay que tener en cuenta que cuando es canterano, todo lo que sacas por él es limpio. Aquí no hay amortización ni nada. O sea, no hay... O sea, esto es un fichaje nuestro, es un canterano. Por lo cual, todo lo que tú saques por canterano siempre va a ser dinero limpio. Son 5 millones limpios. Y que ayuda a todo. A bajar la masa salarial, etc. ¿Vale? En este caso, como estaba cedido, no cuenta como masa salarial del Barcelona, si no me equivoco. Pero bueno, sí que hacemos caja que son 5 millones. ¿Podría ser más? Sí. Quizás en un futuro los son capaces de venderlo y el Barça saca más dinero por él. Vamos a ver qué pasa. Luego, al nivel deportivo. Bueno, el Barça está como está. Económicamente, entiendo que lo quieran vender. Luego, él, deportivamente, a mí sinceramente es un futbolista que me gusta mucho. Aleñá, hace unos años, era la joya de la cantera, sin ninguna duda. Todo el mundo hablaba de un talento en la cantera y hablaban de Carles Aleñá. Es decir, hace años era una auténtica maravilla. Subió al Barcelona. La sensación que me da a mí es que nunca ha tenido las oportunidades que otros y nunca ha tenido la regularidad que se esperaba de él. Es decir, ningún entrador ha contado mucho con él. Creo que no he visto a Aleñá nunca jugar cinco partidos consecutivos. Entiendo que había otros, etcétera. Por supuesto que sí. No todos tienen las mismas oportunidades, pero creo que condiciones y talento, yo creo que nadie duda que Aleñá lo tiene. Tenía a Dene Barça, conoce la casa perfectamente. Su intención siempre ha sido buena, ha sido positiva. Incluso cuando vino Frenkie de Jong, le cambió el dorsal. Increíble, pero nunca se ha puesto por él. Claro, si pones a un chaval, un partido de cada diez es lo que siempre explico. No tiene confianza. Autoestima cero. Va a salir nervioso. Va a salir con presión. Sin ritmo de competición. Son muchos factores que al final hacen que el futbolista no brille. O que sea mucho más complicado. O sea, creo que le han faltado minutos y oportunidades en el Barcelona. Y a mí, sinceramente, me da pena esta venta. Porque hace años tenía muchas esperanzas en Aleñá. Muchas. Y sigo pensando que yo creo que tenía todo para triunfar en el Barça. Con una buena gestión, con un entrador que apostase por él. Yo creo que Aleñá tenía el sitio. Yo creo que sí. Aparte, bueno, parece que se va a ir Miralem Pjanic. Tampoco es que vamos sobrados en esa posición. De hecho, hoy el propio Ronald Koeman dijo que como que le falta algo ahí. Que le falta un medio. Que el centro del campo no está completo. O sea, no está completo. El Barça prácticamente no puede fichar. Pero tú vendes a Carles Aleñá. ¿No creéis de verdad que Aleñá se podría aprovechar en el primer equipo? Sabiendo que este año estamos como estamos y no podemos fichar. Supongo que con esto apuesten por otros cantranos como Nico González, Orellana. Supongo que sí, pero vamos a ver qué pasa. Como digo, me da pena. Le deseo toda la suerte del mundo. Ojalá le vaya muy bien. Ojalá triunfe. Ojalá vaya a la selección española. Su regreso yo creo que ya no volverá. Es decir, es la típica salida que ya lo has vendido. Si ha ido por 5 millones, el Barça no lo va a repescar nunca. Nunca. Entonces, bueno, es un poco absurdo, ¿no? En fin. Una pena. Una pena. Otro canterano que se va. Pero bueno, creo que a veces hay que dejar salir. Es decir, tampoco vamos a ponernos aquí súper dramáticos. Bueno, es que es un canterano que vendes. A ver, algún canterano tiene que salir. Y de hecho es necesario que los canteranos con los que tú no cuentas, darle salida. Sacar dinero por ellos también es importante. También es importante. En mi opinión, ¿se podría haber gestionado mucho mejor el tema de carles a leña? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Pero viendo cómo está el club, etcétera, yo creo que no está mal una venta. No está mal. Lo único más positivo es lo que os digo. Son 5 millones limpios y tendríamos, según dicen, un 50% del porcentaje para una futura venta. En fin. Quiero saber vuestra opinión ahora sobre el tema de carles a leña. Otra salida. En total ya solo que suman 30 o 35 millones de caja en salidas. No todas es limpio. No son 30 millones limpios, pero sí que en ventas. La puerta no para. Esta junta directiva no para. Operación salida, salida, salida. Y va a haber muchas más salidas. Y creo que va a haber salidas dolorosas. Es la sensación que yo tengo. Creo que va a haber alguna salida que vamos a quedar impactados. Es la intuición que yo tengo, ¿eh? Pero bueno. En fin. Dejadme todo en los comentarios. ¿Qué os parece la marcha de carles a leña? ¿Qué os parece este futbolista? ¿Os da pena? ¿Sí o no? ¿Qué os parece esta venta? Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre. Hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.